Almuerzo que se respete merece un postre, una tradición rica, una tradición deliciosa para compartir y por qué no, para disfrutar en familia. Y hoy mi querida familia vengo a agendarlos con uno de los mejores sitios espectaculares para ir a comer postre en Bogotá. Hola, Marcela, ¿cómo estás? Hola George, ¿cómo estás? Bienvenido a Cerata. Bueno, tengo ganas de un postre maravilloso, algo con mucho dulce, ¿qué me recomiendas? Bueno, principalmente tenemos muchísimos postres, todos son deliciosos, todos son, tenemos postres tradicionales, tenemos postre de autor, tenemos una piñata de chocolate, que es para todos los compañeros que vengan, prueben y disfruten la experiencia. Por favor, hoy se me adelanta mi cumpleaños. ¡Qué rico! Señor director, hoy se acaba la dieta. Y ahora nos encontramos en el sector de Chapinero porque, amigo del sector vecino, aquí me dijeron que vamos a probar el auténtico merengón. Me encuentro con Camilo que me va a deleitar con unos postres espectaculares. Camilo, ¿qué tenemos hoy? Bueno, te vamos a dar un merengón de fresas. Bueno, Camilo, ¿qué lleva el merengón? Bueno, el merengón de Salvo Patria está hecho a base de un merengue que se hace a base de polvo de fresas. Lleva unas fresas que cortamos indistintamente y le colocamos una reducción que hacemos con panela y un vinagre de cáscara de café. ¡Qué delicia! Ah, pero es que veo que el señor me salió premiado. ¿Qué me trae por ahí? Sí, no voy a dejar que se fuera así, que probará los otros postres, que es la milhoja y el plan de chocolate. Hay que probar. ¿Vamos a probar, listo? Claro que sí. Y obviamente, familia, no podíamos dejar este recorrido sin estacionarnos aquí en la zona G, G de Grrr, a los postres. Así es que me gusta que me esperen a mí. Jorge, bienvenido a Bravísimo. ¿Cómo estás? Hola, George. ¿Cómo va todo? Muy bien. Bueno, usted tiene lo que me gusta. Pues eso me dijeron, entonces sabía que venías para acá y te tenía dos mil hojas. Es una masa que se asimeja a la masa filo y tenemos un dulce de cajeta, que particularmente lo conocemos como dulce de leche de arequipe, pero acá lo que hicimos es tener una proporción entre el 30% de cajeta, que es a base de leche de cabra, y arequipe, que es el que nosotros conocemos. La mire y da como pesar dañarla. Bueno, ¿cómo la como? A ver. La idea de los postres es que tengan una deconstrucción, ¿no? A mí me gusta mucho acordarnos cuando éramos niños de que nos daban un postre y todo, lo rompíamos. Efectivamente, lo destruí todo. Esa es la idea, esa es la idea. Jorge, muchísimas gracias por la atención. Vale, espero tenerte acá más seguido. No, ya con eso, ya espectacular. Y hay algo que nosotros decimos, incluyendo las mil hojas, es que todos, toditos, hacemos parte de la familia. Bravísimo. Bravísimo.